Hemos entrado a la casa de los gritos mientras duermen Criaturas blancas que entran y se van sin sorprender Tu llanto despertó al animal, ya viene atrás No conoce piedad, el amo de los gritos Hey, ¿qué haces tú acá? Nadie es bienvenido en este lugar Hey, deja tu risa atrás, no se permite aquí intentos de libertad Frágil, no se ha vuelto fácil, mandarlo al olvido a un frío cañón Tierna y asesina perfecta, de mis ganas de odiarte, de morirme en tu voz En una dulce pesadilla Cautivo en mi cuerpo rendido, de buscar el sentido que partiste en dos Y fácil, tengo mil razones para extrañar Tú las pudiste olvidar Y enciendo mis luces del día Porque espero todavía, grito al cielo tu nombre Y el viento lo esconde en su vanidad Y sigo siendo el mendigo que espera rendido en su vanidad Tanto, 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 tiempo al tiempo Tanto, 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 tiempo Estoy sintiéndome solo en este corazón Silencios de odio Estoy volviendo yo a verte En esta solución Momentos de agobión Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios, tus besos Y recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo Los vimos de nuevo Y pensaste en volver a mí Me tienes contigo Y no sabes lo que aprendí A llorar sin lágrimas A no creer en los sueños A no envolverme en tus besos Ni en tus caricias Porque todas son mentiras Y te quito las ropas Y yo ando en tu cuerpo Y juntando las almas Tu cuerpo y el mío Se envuelven en líbido Y te quito las ropas Y yo y juntando las almas Y juntando las almas Tu cuerpo y el mío Se envuelven en líbido Y el mío Gracias por ver el video